Este es un corte informativo Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al corte informativo de 10 noticias que tiene para usted la información más importante generada en las últimas horas. Comenzamos. Miles de peregrinos arribaron este jueves a Tuxtla Gutiérrez para celebrar un aniversario más de la aparición de la Virgen de Guadalupe. El próximo año se invertirán en Chiapas 10.000 millones de pesos para combatir la pobreza en los 55 municipios considerados dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Como parte del programa Abrigando a Chiapas, el DIF estatal entregó cobertores y abrigos a familias vulnerables de los municipios de Tenejapa y Mitontic. Comerciantes afectados por las lluvias en el municipio de Pichucalco fueron beneficiados con la entrega de créditos para la reactivación de sus negocios. Autoridades estatales y legisladores atienden necesidades de migrantes chiapanecos que retornan de Estados Unidos para que puedan reintegrarse a la vida productiva de la entidad. Elementos policíacos de los tres niveles de gobierno implementan operativo de seguridad en Tapachula por fiestas decembrinas. En Información Nacional, la aprobación de la reforma energética representa una victoria mayor para el presidente Enrique Peña Nieto en su esfuerzo por transformar a Pemex, afirmó The Washington Post. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica bajas temperaturas y lluvias intensas en Chiapas y Tabasco, provocadas por el Frente Frío número 17. En Cultura, el Ballet Clásico Sobre Hielo de Moscú presentará el próximo domingo a las 6.30 de la tarde en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, El Cascanueces. Y en los deportes, este domingo se realizará la tradicional carrera pedestre Camino al Cielo, partirá del Parque Central de Tuxla y concluirá en el Mirador del Cañón del Sumidero. Gracias por la atención prestada a este espacio informativo, lo invitamos para que nos siga a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba 10 noticias. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Esto fue un corte informativo.